El Consejo Académico de la Universidad de Nariño realizó un homenaje de reconocimiento a la doctora Patricia González Gómez por su dedicado trabajo, compromiso y servicio a la institución. La docente se vinculó desde hace más de dos décadas a esta alma mater, quien en el momento hace uso del beneficio de jubilación. Quien por más de 26 años se desempeñó como docente en nuestra universidad y con su inteligencia, con su capacidad, permitió fortalecer procesos académicos muy importantes en el programa de psicología. De tal manera que es un deber nuestro reconocer a los servidores que dedicaron toda su vida a fortalecer la presencia de la universidad con sus actividades de formación profesional, investigación e interacción social. Por unanimidad se ha hecho este justo reconocimiento a la doctora Patricia González. Un acto muy importante en el que me siento muy satisfecha, me siento feliz por haber recibido este reconocimiento. Esto significa pues toda una cantidad de años de trayectoria, 26 años en la universidad y el haber hecho realmente aportes sobre todo a los estudiantes, a la comunidad y haber trabajado con mucho amor dirigida a los estudiantes del programa de psicología especialmente y el haber hecho investigación, o sea, es un paso más en mi vida, pero me siento muy contenta, me siento satisfecha y me siento como en paz. La profesora Patricia González, quien estuvo adscrita al programa de psicología de la Universidad de Nariño, participó en la creación de este programa académico en el año de 1993 y lideró importantes grupos y proyectos de investigación. Donde trabajamos arduamente con la profesora Gabriela Hernández, posteriormente el trabajar en investigación, en hacer investigación para dirigida a la comunidad, el haber trabajado en los proyectos de práctica del programa de psicología, o sea, son como muchas cosas buenas, interesantes y que han aportado a la universidad y también a la comunidad en general. Por otra parte, la docente Patricia González manifestó que donará parte de la Biblioteca del Desaparecido Docente, Jorge Verdugo Ponce, la cual cuenta con libros de diferentes áreas del conocimiento. La profesora Patricia manifestó su intención de donarle a la universidad la obra literaria del profesor Verdugo y con mucho gusto recibiremos esa donación. Y creemos que es la Universidad de Nariño, donde él trabajó más de 30 años, quien debe tenerla. Entonces, vamos a hacer ese legado de su arduo trabajo.